Granjas de Minecraft Bedrock en un minuto Colocamos 3 escombros ancestrales Bloque de obsidiana Colocamos 2 bloques de slime Un dispensador aquí, pistón Bloque de redstone, pistón 3 bloques de slime Colocamos un observador y un pistón pegajoso Aquí otro observador Bloque sólido, pistón pegajoso aquí Colocamos aquí un observador Arriba otro observador Bloque sólido, escombro ancestral Atrás pistón pegajoso Bloque de slime, bloque de redstone Y un pistón aquí Metemos dinamita dentro del dispensador Y quitamos el bloque de obsidiana Para activar nuestra máquina Traten de estar al pendiente De su máquina ya que la piedra negra Es difícil de destruir